Los diputados de la Unidad Democrática de Coahuila impulsarán cambios en la Ley Orgánica del Congreso del Estado y pedirán claridad en el manejo del impuesto sobre nóminas, porque afirman que a Acuña le deben 300 millones de pesos. Estamos viendo algunos proyectos con el propósito de transparentar primero hacia el interior del mismo Congreso. Nos interesa mucho también el tema de las prácticas parlamentarias al interior del Congreso. Y traemos temas locales de nuestro distrito que tienen que ver con generar la posibilidad de que se regrese el impuesto sobre nóminas e invertir a los municipios, que es un compromiso claro que hicimos sobre todo con la unión de organismos empresariales del distrito que representamos. Otros de los temas que impulsarán serán el de la seguridad, la salud y la educación, y aseguró que hace años no se aplica el ISN en Acuña. No se ha transparentado en el sentido de en qué se ha invertido este impuesto. Te menciono, por ejemplo, en el caso de Acuña, que es la cabecera del distrito que yo represento, tenemos más de cuatro años que no se invierte el impuesto sobre nómina. Entonces, es una de las inquietudes que tienen, sobre todo la unión de organismos empresariales, que se transparente, que regrese el espíritu y la ley cuando se creó este impuesto, fue precisamente que se volviera a reinvertir en los municipios, sobre todo en temas de infraestructura. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informa Eduardo Sarabia.